... No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, mira! ¿Cómo estás? Bueno, no, mejor me vuelvo a terminar. Me siento... Quieres saber si estás en el bolso porque soy un chico de buen cuerpo. Quienes seguir y te lo iré. Si no has estado... Mejor te lo voy a decir... ¡Sélo! No tiene nada porque no se te parece. Eso es... Eso me contesté. Hola, me jugué, me jugaron. Se llama Marcelo. Yo se lo agendé. Marcelo, abuelo. Matafuero. Marcelo, abuelo. Hola. Hola, Marcelo. Sí, estoy hablando de un momento. Te espero que la vayas a Marcos. ¿No? Sí, señor. Sí, no le dije. No, no le dije. No, no le dije. De por ahora. Sí, lo vi al crack. Muchito. Sí. Gracias. Son las gu precisamente. Son las gubernas enenciaendo. Son las gubernis. Son las gubernas en el bolso. Son las gubernas en el bolso. Son las gubernas en el bolso. ¡Vamos! 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 Ambaltera! 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 Ambaltera aunque… Gracias. 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 ¿No terminó o no, en el primer tiempo? No, no. ¿Cuánto llegue? 8 minutos. ¿Para el mandrín quedó? ¡Ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Listo, y listo! ¡Listo, y listo! ¡Listo, y listo! ¡Vamos! 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 Sin conocerlo Sin saber lo que era Teníamos un interés ¿Se llamó una vez? Estaba interesada en saber que era No, no, no Me canché No, no, no No, no, no No, no No, no He lighter Me van a cambiar El They are Facebook Leo С No, no me contestó. 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 No, no, no me contestó. No, no me contestó. No, no me contestó. No, no, no me contestó. No, no, no me contestó. No, no me contestó. No, no, no me contestó. No, no, no me contestó. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡El grito! ¡Legro sobre el pie! ¡Vamos! ¡Vamos Lee! ¡Vamos! ¡Me escucho! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos conlos! ¡Vamos Huesitos! ¡Vamos! ¡Dale와! ¡Vamos, Tordos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Corona! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Lucas! ¡He visto, he visto! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Subí, subí! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Bien, Martín! ¡Gracias! 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 ¿Y esto más? ¡Vamos! ¡Dale, Dobro! ¡Dale! ¡Vamos, Dobro! ¡Vamos! No le peguen en la boca, que es cantor. ¡Señora! Hay uno que se ve que ha dicho algo, que se ve a esa... No lo hizo, no lo hizo. ¡Acá, lata! ¡Lanta, acá! ¡Lanta, lata, acá! Sí, pero ahora mismo, que se ve a su vista, salta y todo. Está que es diferente. Eso empieza con un par de grabadas y así, pero es mucho más. ¡Cerca, Dobro, cerca! ¡Varca! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Date vuelta! ¿No se lo puede estar más o menos? No, no, no. No, no, no. No, no me quita que estar haciendo mi hija. No, mi hija es muy contestada. ¡Gracias! 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 Bueno, te dejo tranquila. Mi hija viene. Bueno, te dejo tranquila entonces. Disfruta la tarde si esta hermosa. Esta hermosa. Solo quería saber de vos, mandar te envío. Bueno, buenas noches. De nada. Y saludame en la próxima mala. ¡Oh, violeta! Siempre te voy a saludar la esposa. siempre te voy a saludar siempre que te vea siempre que te vea tenía que poner un cosito con los lentecitos pero no hay caritas con lentecitos no, pero lentes de sol no, no, no hay nezoico con lentes de eco son lentes de sol obvio, siempre que te vea te voy a saludar si no lo veo, como lo voy a hablar no, no, no hay nezoico que estar haciendo el libro por eso miré, a ver si va a ver no, que lo voy a joder lo miro si no me escribes no, no me escribes no me escribes es más le voy a decir ¿qué están haciendo? la posición 24 buen día nos dijo solo efectivo buen día nos dijo solo efectivo las tarjetas luego te quedó el recibo que nos da cuando pagamos las tarjetas O sea que sabes, bueno gracias, decirle a tu novio que soy tu amigo, infefenso, jaja.